¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero que bien, como siempre. Mirad que tenemos ya los mozaicos marfiles shavky color rojo. Estos son rojas blancas, aunque no lo creáis. Ya se le están dando el solecito. ¿Veis la línea por ahí? No hay más. Es que se ve así. Mirad que rojito. Impresionante. Están las aulas limpias. Mirad cómo está. Perfectamente ya limpia. Y bueno, ¿qué os quería comentar? Os quería comentar uno de los mejores trucos sin dinero para una perfecta temporada de cría. Bueno, señores. Mirad. Os lo voy a enseñar con los rojos mosaicos marfiles. Mirad. Ahí lo tenemos. Aquí. Y por aquí están. Mira, aquí están. Lo veo, ¿no? Ahí lo vemos. Los rojos mosaicos marfiles. Están comiendo pigmentos porque después no sé si es que no tienen pigmentos o que se van. Por eso los tengo que pigmentar porque no los necesitan marfiles o que les faltan pigmentos. ¿Vale? Ahora mismo lo ves. Ese, por ejemplo, es mosaico. Un reproductor. Dice que aquí. Pero bueno. De los trucos, señores. Muy, muy, pero que muy importante. Vamos a empezar. Truco número uno. Obtener los pájaros lo antes posible para tenerlos. En cuanto termine la muda. Que ya veis por aquí. Que no están tirando ni una plumilla. Bueno, por aquí. Que no están tirando ni una pluma. En cuanto termine la muda. Intentad tenerlos ejemplares que queráis para vuestro viario. Por dos motivos. Uno. Porque está más económico. Porque está todo el mundo quitándose los paros en ese momento. Y dos. Porque tenemos que coger. Tenerlo en nuestro viario lo antes posible. ¿Por qué? Porque tanto hembro como macho. Si lo cogemos hasta antes de la cría. Primero. Se tienen que adaptar al clima que tenemos. Tienen que intentar pasar el invierno. El invierno. Aquí. Porque en vuestro viario. Es muy fácil de explicar. Para que se tienen que coger. Adaptar a la alimentación. Es decir. Tienen que comer lo que nosotros les queramos dar de comer. Punto número uno. Dos. Si hay una remuda o un cambio importante. El del horario o en el sitio. Y tres. Adaptándose a las condiciones climatológicas del aviario. Por ejemplo. Este aviario. No es lo mismo que está aquí. Que está en el norte. A lo mejor a cinco grados. Por poner un ejemplo. Aquí que ahora hace veinticinco. O el viento que corre por aquí. O el viento que corre por aquí. No es el mismo viento que corre aquí. Que el mismo viento que corre por ejemplo encima de una montaña. Pues no es lo mismo. Por ejemplo. No es lo mismo. La comida que le vayamos a dar. Eh. Si le damos mistura. A darle viento. Por ejemplo. Se tienen que ir adaptando. Porque cada paso de dos es. Para el paro. Una decaída. Mira, mira, mira. Una decaída importante. En el bienestar del paro. Y no el no va a cundirlo. El paro tiene que estar aquí lo antes podido. Mira cómo está. Hasta lecitos. Ya puede decir que todo es malo. Es un par de horas eso. Es lo mejor que después. Mira que robo. Mira que robo, eh. Que son robo a la blanca, eh. Las alas no están cimentadas. Porque no las ha cogido bien el cimento en alas. Si no. Hoy van a enterar. Mira. Madre mía. En fin. Y ahora esto. Me permite ya a cambiar. Sin cambiar. Cambiando el tema. Me permite ver la nevadura y todos los paros que vaya a ser con la hembra. Que el año que viene. Visto lo visto. Que para mí ha sido un gran acierto. Mira, mira. Qué calidad de pluma. Cambiaré a la hembra y también las pigmentaré. A la hembra también las pigmento. ¿Por qué? Porque así estoy lloviendo. Si son intensas desde la nevada y dan lo que dan. ¿Vale? Y aquí señores. Así que para tener una excelente cría. Escucha estos consejos. Que son gratis. Cogeros los paros lo antes posible de ti. Si tú vas a criar por poner enterrizado del norte. Por ponerte un ejemplo. ¿Eh? O timbrado. Ponlo en tu aviario. Adáptalo poco a poco a tu comida. Adáptalo a las condiciones climatológicas. Intenta. Que mínimo. Que mínimo. Se tire en tu aviario el invierno. ¿Para qué? Para poder después. Y aunque no lo creáis. Incluso aquí. Incluso aquí. No es lo mismo que críe en este lado. Que en la otra punta que está por allí. Por ejemplo. Que críe en esquí. Es decir. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Termina ya de desinfectarlo todo. Pinta aquello. Que yo lo voy a romper. Aquello va roto. Lo voy a pintar en cero. Lo voy a meter un poquito de cemento. Lo voy a preparar. Y voy a empezar ya. A quitarle la cea. Esto de aquí. Para que le vaya entrando el sol. ¿Por qué? Como no lo he hecho. Para empezar a prepararlo. Para la preparación a la cría. Para que se adapte. Tan sol frío. Como la calor. Aquí van a estar abiertos. En par en par. Siempre. ¿Lo ves? Mira la corriente que hace. Lo voy allí. Ahí se ve la telaraña que es ya. Ahí se ve la telaraña. Y ya está. Voy a poner todos los machos. Por ejemplo. Aquí hay un módulo de 30. ¿No? Os lo digo. Aquí pongo. Los... Los 30 de 25. Ahí pongo 25 machos. La 25 hambre por aquí. Y aquí empiezo a poner todos los paros de concurso. Todos. Todos con todos. Es decir. Van 5 por cada fila. Y le pongo el papel. Y voy a empezar a adaptarlo. Y le voy a quitar ya el pigmento. Por cierto. Así que. Atentos señores. Atentos. Adaptar los paros. Lo antes posible. A adaptarlos. Tenerlos lo más antes posible. Para que se adapten perfectamente. Que se adapten. Y no tengamos problemas. ¿Vale? Mirad. 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 Mirad que interesante. Es una de las mejores cosas que inventé este año. Mirad. 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 Mirad que bicherrago de paro. Mirad. Mirad que a mí me gusta el paro grande. La verdad. Paro grande con plumas pegadas. Es mi paro. Puma pegada. Paro grande. Cabecita grande. Y piquito. Y... Ya seleccionaremos el año que viene. Este nos toca que es cola. Y no pasa nada. Cola. Las colitas cortas. Vamos a empezar a coger un metro y a medirlo. Pues en fin señores. Feliz domingo. La tienda del canario. Punto com. Para todo lo que te haga falta. Y ya tenemos aquí todos los machos ya pigmentados. De amarillo. Que no hemos pasado. De rojo. Los rojos más filas aquí adaptándose a los bebederos. Todos nuevos. A su nuevo hogar. Que están aquí en unas condiciones óptimas. Y yo creo que ya en esta semana que entra. Vamos a terminar esto. Ya terminó la diaria. ¿Vale? Y ya en cuanto termine. Empieza a que haga todos los paros de concursos fuera. Y ya os contaré. Ya os contaré algo más sobre los. Ya os contaré algo más sobre las aulas. Las voladeras. Que creo que a las voladeras las voy a alargar. Y voy a cambiar el sistema de voladeras. Ya veréis. Ya lo que ustedes me opináis también. ¿Vale? Pues en fin señores. Consejo fácil. Aquí estamos. La tienda del canario punto com. La mejor web de España. Ya lo sabéis. Y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Vale? Muchas gracias. Y hasta otro amigo los canarios. Hasta otro amigo YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Vamos que arrancamos los concursos potenciais. Un saludín. Hasta luego. Hasta luego.